Hola buenas, hoy vamos a hablar sobre la danta, su nombre científico es Tapirus. Los Tapirus son un género de mamíferos perocidáticos de la familia Tapirida. Es el único género actual de la familia que incluye a otros nuevos géneros distintos. Pertenece al orden de los perocidáticos que incluye también a los caballos, con lo que lejanamente están emparentados, y a los renocerontes que son sus parentes vivos más cercanos. Es entre 5 especies de danta, el raspalesón. Bayerdi, su longitud, aproximadamente de 210 cm, su altura es de 115 cm, su peso es de 240 kg. Su color, gris oscuro a marrón. Otra especie es Picache, su longitud es de 189 cm, su altura es de 80 cm, su peso es de 150 kg, su color es negruzco oscuro. Otra especie es Cabomani, su longitud, aproximadamente de 130 cm, su altura es de 90 cm, su peso es de 110 kg. Su color es negruzco a prado oscuro. La otra especie es Terrestri, su longitud es de 210 cm, su altura es de 108 cm, su peso es de 200 kg. Su color es castaño a marrón. La otra especie, Indicus, su longitud es de 220 cm, su altura es de 100 cm, su peso es de 300 kg. Su color es negro adelante y blanco y atrás blanco. La danta, su nombre científico es Tapirus terrestre. Esta danta, por lo general, la podemos encontrar en zonas montañosas que sean selváticas, también como en tierras bajas, que habitan la Orinoquía. Y la danta, Centroamérica, Tapirus bairdit, vista en Antioquia, Chocó y zonas del norte del país. Una de las tres especies de tapires que hay en Colombia, la única nación del continente que cobija, sí, sultáneamente, a las tres. Por lo general, esta danta la podemos encontrar en zonas de selva. La danta suele ser solitaria, como también la podemos encontrar en su mayoría en el Amazonas, ya que es una zona donde podemos encontrarla muy en el centro de esa selva. Bueno, su alimentación. Comen muchas plantas y a través de esos excrementos van dejando y esparciendo sus semillas por diferentes lugares, para que retoñen nuevos individuos, pero además se alimentan de enormes porciones de pasto, introducidos que suelen cubrir los suelos y que impiden el crecimiento de flora nativa. ¿En qué ayuda la danta al medio ambiente? La danta también conocida como café es de semperio importante del medio ambiente y favorece a varios beneficios ecológicos. También hay algunas formas en las que la danta ayuda al medio ambiente. Primera, polinización. La danta son importantes polinizadoras de varias especies de plantas. Cuando se alimentan de flores y frutas, recogen polen en su cuerpo y lo dispersan a medida que se mueven. Segunda, dispersión de semillas. La danta consume frutas y otros alimentos vegetales y luego dispersan las semillas a través de sus excrementos. Al moverse en diferentes áreas, la danta se ayuda a distribuir las semillas a lo largo del paisaje, permitiendo la regeneración de los bosques y la colonización de nuevas áreas por parte de las plantas. Tercero, mantenimiento del hábitat. A medida que las dantas se mueven en busca de alimento, caen senderos y abren claros en el bosque, lo que favorece la regeneración del crecimiento de nuevas plantas. Bueno, vamos a hablar sobre las causas y las consecuencias de la danta. Entre sus causas de la mortalidad en Costa Rica resalta la cacería, la pérdida de su hábitat y los atropellos en carreteras. Las tres amenazas son provocadas por el ser humano. Aún se reciben reportes de la caza de dantas especialmente para alimento. Los principales riesgos a los que se exponen estos animales es la pérdida de hábitat, debido a la deforestación y la transformación de los ecosistemas naturales. Dado que son especies de gran tamaño y requieren de zonas amplias para vivir, esta problemática genera graves afectaciones y las pone en inminente riesgo.